Avanza el censo para establecer las afectaciones del sector agrícola debido a las lluvias que se siguen presentando en la región que hasta el momento deja más de 1.500 hectáreas afectadas. Las autoridades en Nariño consolidaron un reporte sobre afectaciones de los cultivos por la fuerte temporada de lluvias. Hemos recibido algunos reportes parciales de algunos municipios que nos han venido manifestando desde los comités municipales de gestión del riesgo, donde municipios como Ipiales, Pupiales, Los Andes, Guaitarilla, San Pablo, Samaniego, Tablón de Gómez, reportan más de 400 afectados por la ola invernal, sobre todo en cultivos de arveja, de papa, de pastos, maíz y hacia los municipios de clima medio, afectaciones en café, en achira, en plátano, hortalizas, aguacate. Esos son los reportes que hemos recibido a través de los comités municipales. Según el funcionario, son varios los cultivos que se encuentran en riesgo ante la gran cantidad de agua en la tierra. Realmente conocemos que los ciclos de los cultivos necesitan bien de cantidades de agua, también una sobrecarga del recurso hídrico también hace afectaciones en la producción, tal es el caso del café. Estamos esperando ya la cosecha principal a partir de este mes en todo el departamento y pues lo que digamos que se mira es que a lo mejor la cosecha se disminuya en gran parte porque el café también necesita sus tiempos de sequía, sobre todo para su floración, también en el tema de maduración del grano para evitar caída y pérdidas en cosechas. Lo mismo nos están reportando en limón, también algunas bajas en la producción, en aguacate y en los otros cultivos, pues debido a las inundaciones también se ha registrado una pérdida importante de los mismos. La Secretaría de Agricultura avanza en el censo. Los cultivos de café serían los más afectados si continúan las lluvias. Digamos que eso es lo que estamos esperando. La cosecha inicia ahorita, se demora más o menos cuatro, en algunos casos en las partes más altas va hasta agosto, las cosechas, lo que se ve a grosso modo es que sí va a haber una disminución muy importante, si bien el precio se mantuvo en digamos muy alto frente a otros años, la cosecha sí se espera que baje, no podríamos decir una cifra exacta, pero sí lo que hablamos con los caficultores es que va a bajar. Más de 1.800 hectáreas de cultivos de pan coger están afectados hoy en Nariño. En otros productos del campo no se puede avanzar hasta que las lluvias permitan realizar labores de sembrado.